En el video de hoy vamos a ver un fragmento de Videomatch. Este fragmento se emitió a finales de diciembre de 1990. Acá podemos ver al corredor de carreras Cocho López. No se entiende el tema del mundo automovilístico. No sé en qué categoría de autocorre, no sé si será ATC2000. Y no sé, seguramente cualquier fanático del automovilismo en este momento se está revolcando. Espero que le guste este fragmento con Tinelli de Videomatch de 1990. Cuando Videomatch solo emitía deporte y cero humor. Vamos con el video. Gracias Cocho. Ahora sí, el gol. Así rápido entramos a boxes. Y de esta forma apenas hicimos 39 vueltas así. El domingo pasado, hace 7 días en Paraná para ganar esa competencia. ¿Cuándo es la próxima carrera de TC2000? Donde usted sí figura. Porque muchos dicen, Cocho no figura en el TC. ¿Qué pasa? No corre, corre. No anda bien. El TC2000 es Gardel. Vamos a ir con el Chevrolet a Tandil el 2 del mes próximo. Pero el próximo domingo estamos en Balcarce. Tandil, poco de turismo. No, no. El próximo domingo estamos en Balcarce con el TC2000. ¿Tenemos posibilidad de ganar el campeonato? Tenemos muy pocas posibilidades. Traverso lleva 37 puntos y se juegan 40. Yo creo que Traverso, sin detenerse, ya es campeón. Pero lo vamos a luchar. Vamos, Cocho, todavía nuestro hombre. Estamos ahí en el campo de Los Cardos, el amigo Ratazzi, disfrutando todo el fin de semana y disfrutando de bien la competencia. Qué grande, maestro. Bueno, vamos al gol. Muy bien, el domingo todos con Cocho. El domingo, ¿no? El domingo todos. Bueno, muy bien. Vamos a llevar completo a toda la gente el video match. Muy bien, gracias, Cocho. Bueno, espero que les haya gustado este fragmento de Cocho López en el programa de video match. Si les gusta ver más programas de video match, tengo algunos que son de los años 90. Tengo uno que data de agosto de 1990 y otro que es del 24, 24, no, o 16 de abril, ya no me acuerdo exactamente las fechas. El de agosto está casi completo. Con ese casi te diría que tengo el cierre de transmisión de TTF. Si les gustaría ver algún fragmento más de video match, ponganlo en la caja de comentarios. Si les gustaría ver ese cierre de transmisión, también ponganlo en la caja de comentarios. Y sin nada más que agregar, yo me despido. Espero que tengan una excelente noche. Chau, chau.